Hola a todos y bienvenidos de nuevo un día más a mi canal, yo soy Moni Tilly y hoy os traigo clones de moda, lujo versus low cost. Esta es una sección que me apetecía muchísimo recuperar para el canal, si no me seguís desde hace mucho quizás no lo sabéis, pero esta era una sección que traíamos en Tilly Saz y la verdad que era mi favorita de todas, tenía muchísimas ganas de recuperarla porque la echaba mucho de menos y creo que también vosotros la echabais de menos. Así que en el vídeo de hoy os voy a enseñar tanto prendas como accesorios que son clones de grandes diseñadores pero en versión low cost y ya veréis que hay algunos que molan muchísimo. Y además también al acabar este vídeo podéis ir a mi cuenta de Instagram porque subiré varios clones más extra por allí, por stories. Os voy a dejar por aquí mi cuenta para que vayáis corriendo a verla al acabar este vídeo, también soy Moni Tilly y vais a tener más clones extra. Y como siempre hacía en esta sección ya sabéis que yo siempre os dejo todos los links de los clones por si hay algunos que os interesen porque ya veréis que hay muchos que están muy muy bien de precio y os los voy a dejar todos en mi perfil de People en la carpeta clones para que podáis tener tanto los de este vídeo como los que os enseñe por Instagram, así que ya sabéis que también por ahí tenéis todos los links. Espero que os guste muchísimo este vídeo, que os haga ilusión que recupere esta sección porque la verdad que era mi favorita del otro canal. Ya sabéis que me podéis dejar un like para que yo sepa que os interese que os traiga más clones dentro de poquito y también si queréis compartir este vídeo en vuestras redes sociales ya sea por stories o por Twitter me ayudáis un montón y yo os lo agradeceré muchísimo. Así que nada, venga, dicho todo esto empezamos con los clones. Y bueno, para inaugurar esta sección el primer clon que os voy a enseñar es el que llevo puesto. Este es un vestido midi de cuello redondo con las mangas muy abullonadas que ya sabéis que están súper en tendencia esta temporada y además también tiene un fruncido a lo largo de todo el vestido y lo más especial de él es que es un vestido con un fono negro pero luego tiene todos estos bordados en colores pastel que le dan un aire súper súper especial. Este vestido en concreto costaba 49,95 y también tenéis la versión en pantalón más camisa. Pues bien, el estampado de estas tres prendas y sobre todo la forma del pantalón y la camisa que os estaré enseñando por aquí son clon de este conjunto de aquí de Chloe que como veis es un clon bastante parecido de este conjunto de pantalón y camisa de Zara lo que pasa que yo preferí el concepto del vestido y por eso me compré este de aquí. Como veis ambos conjuntos a primera vista son bastante similares porque los dos son dos conjuntos negros de camisa y pantalón con esos dibujos de inspiración japonesa en colores pastel. La diferencia principal que yo veo sobre todo a nivel del tejido y de hecho es que en el de Zara los dibujos que veis van bordados mientras que en el de Chloe me da la sensación de que es más bien un estampado. El conjunto de Chloe ahora mismo no está en tienda porque este es de la colección Resort 2020 de Chloe pero por ejemplo he visto ahora en la web de Chloe que los pantalones están en torno a los 800 euros mientras que por ejemplo los de Zara cuestan 39,95 así que creo que este clon está bastante a la altura. Y bueno ahora os voy a enseñar unos zapatos que están súper súper en tendencia que es que yo creo que los habréis visto muchísimo por Zara y también por Mango, por H&M y por un montón de tiendas porque es que están arrasando esta temporada que son los zapatos acolchados y trenzados como este de aquí que os voy a enseñar de Zara. Hay muchísimos ejemplos y todos ellos son clones de Bottega Veneta. O sea la marca Bottega y Veneta os la vais a encontrar clonada en todas las tiendas low cost esta temporada tanto en zapatos como en bolsos porque ha arrasado. De hecho en Instagram os voy a sacar algunos ejemplos más de zapatos y bolsos de Bottega y Veneta pero este que os enseño aquí me pareció un muy buen ejemplo para ilustraros esta tendencia porque como veis es un mule de tacón cuadrado con un trenzado acolchado en la parte delantera que esto es súper típico de Bottega Veneta. También hay un detalle que se repite en ambas sandalias que es el de que la punta del tacón es muy cuadrada y como veis sí que hay ciertas diferencias pero creo que el tacón de Zara en este caso es muy muy bonito y han conseguido transmitir un aire un poco diferente separando más el trenzado porque si os fijáis el de Bottega Veneta está más compactadito y sin embargo el de Zara es como que está más abierto y se ve más ese efecto acolchado. También el tacón es un poco diferente porque el de Zara es un poquito más grueso que creo que eso también a la larga lo va a hacer más cómodo pero sobre todo lo que lo va a hacer más cómodo es el precio porque la sandalia trenzada de Bottega Veneta cuesta 1290€ mientras que la de Zara cuesta 69,95€. Hay miles de ejemplos de zapatos clonados esta temporada y os enseñaré algunos más por Instagram así que podéis ir allí al acabar el vídeo. El siguiente clon que os voy a enseñar puede que os suene porque lo comenté por mi cuenta de Twitter que también me podéis seguir por ahí porque os traigo muchísimas noticias de moda y voy comentando cosas y en uno de mis tweets os hablé de las gafas con cadena XL de Estradivarius que son estas de aquí. Como podéis ver son unas gafas normales a las que se les añade la típica cadena para que no se te caiga pero en este caso esa cadena se ha llevado a un extremo total se ha hecho en versión XL que yo precisamente os hablé de estas cadenas porque me hacía mucha gracia que Estradivarius sacara una XL de cadena de gafas y no una XL en sus prendas pero bueno el caso es que esto es un clon de Valenciaga pero no penséis que es un clon de esta temporada nos tenemos que ir hasta la temporada de otoño-invierno de 2016 para encontrar en Valenciaga una cadena XL en las gafas como veis el concepto es el mismo es una cadena de eslabones en plástico o un material similar que se añade a las gafas para que cuelguen y añada como esa exageración a unas gafas que de por sí son bastante sencillas también aquí por supuesto la diferencia es el precio porque las de Estradivarius solo cuestan 7,99 las de Valenciaga ya no están a la venta pero estoy segura que por 7,99 no las ibais a encontrar así que si os gustó esta tendencia que sepáis que el origen está en Valenciaga y vamos a seguir con un clon que a mí personalmente me ha gustado mucho que es el concepto de la falda pantalón que probablemente lo hayáis visto en Zara porque de hecho han sacado dos modelos diferentes uno es este de aquí en un tono verde khaki y otro es este de aquí que es una falda pantalón pero con un estampado floral el verde lo tenéis en Zara por 69,95 mientras el de flores lo tenéis por 59,95 y os he encontrado el original que es de Fendi y que cuesta nada más y nada menos que 2.690 euros la verdad me pareció un concepto bastante interesante porque realmente no es la típica falda pantalón que tenemos en la cabeza que por delante es falda y por detrás sí que se te ve el pantaloncito sino que en esta vemos que el pantalón es largo y la falda se queda en una falda midi que además se queda abierta porque no cierra del todo pero es que además se puede poner de distintas maneras la falda se puede quedar cubriendo la zona delantera y dejando la abertura a un lado pero también se puede quedar la abertura en medio como hace la propia falda de Fendi y aunque el estampado sí que lo han variado bastante en Zara el concepto de sobrefalda por encima de pantalón largo de vestir se ha mantenido y me ha parecido un clon bastante bastante chulo bueno el siguiente clon que os voy a enseñar es posible que yo acabe comprándomelo porque me ha parecido absolutamente precioso si habéis estado fichando un poco la web de Zara últimamente seguro que os habéis fijado en estos dos vestidos de aquí que son unos vestidos con un bordado perforado en unos tonos muy llamativos tienen esas mangas agullonadas los volantes en la zona delantera para darle un aspecto romántico un corte midi y colores muy vibrantes pues bien estos vestidos los tenéis en Zara por 49,95 pero el diseño original lo podemos encontrar en la temporada de primavera-verano 2020 que ha sacado Erdem por supuesto los vestidos de Erdem yo creo que son bastante más especiales porque tienen ese perforado mucho más marcado que de hecho deja ver incluso zonas de la piel pero como veis se transmite bastante el estilo sí que es cierto que los colores los han variado un poquito los de Erdem son naranja y amarillo mientras que los de Zara son en rosa y en verde pero sí transmite ese color muy vibrante con bordados perforados también las mangas se parecen mucho con ese agullonado tan exagerado sobre todo en la zona de los hombros las de Zara acaban más o menos en manga francesa mientras que las de Erdem se cierran en una especie de manga de obispo porque como veis están mucho más cerradas en la zona de la muñeca eso sí hay una diferencia y es que mientras que los de Erdem son vestidos largos que incluso tienen un poquito de cola Zara los recoge, los hace más ponibles para el día a día al hacer ese corte midi que en realidad para el día a día es mucho más ponible y ahora vamos a cambiar por completo de estilo y os voy a enseñar este conjunto de aquí de Michael Kors que es de la colección Ready to Wear Primavera-Verano 2019 este es un conjunto de Vichy en el que podemos ver por un lado una blazer cortada por encima de la cintura después tiene un mini top también en Vichy y luego la falda con volantes que está ceñida por la parte de la cintura hasta la cadera y después se abre en unos volantes que en este caso son asimétricos es un total look en Vichy que es bastante interesante y queda muy muy bonito y este lo tenéis en Zara súper 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 parecido en el de Zara también tenemos la blazer crop a la zona de la cintura y esa falda de Vichy que en este caso es una falda más sencillita pero mantiene ese espíritu de ir más ceñidita de la cintura a la cadera y luego abrirse en un volante más grande en este caso es uno solo pero el espíritu del concepto total look Vichy se mantiene y por supuesto se mantiene a unos precios muchísimo más asequibles porque el conjunto de Michael Kors son dará entre 700 y 900 euros por prenda mientras que en Zara tenéis la falda por 25,95 y la blazer por 49,95 que al final el conjunto no es que te salga ultra barato pero bueno comparado con los precios de donde viene pues la verdad que te ahorras bastante y como último clon que os voy a enseñar en este vídeo os traigo un bolso que lo habréis visto hasta la saciedad esta temporada que es el bolso Le Chiquito de Jacquemus este bolso se ha clonado esta temporada exageradísimo y es que normal porque Jacquemus puso de moda este concepto de mini bolso que tanto lo habéis visto en un montón de tiendas y en un montón de formatos diferentes por un lado os voy a enseñar el bolso de Jacquemus que sería este de aquí que como veis tiene el asa bastante pronunciada el efecto cocodrilo y los colores así bastante llamativos yo en concreto os enseño este rosa pero ya sabéis que Jacquemus los ha sacado de todos los colores posibles en la faz de la tierra y os he traído un clon que se parece un montón que es uno de mango que es este de aquí este de mango es bastante similar salvando las diferencias porque el asa la tiene mucho más recatadita pero bueno creo que el espíritu lo mantiene bastante también el color que lo recupera muchísimo o sea por ejemplo el fucsia es igual lo tenéis en naranja, en verde, en azul y en rosa si no me equivoco y por un precio súper bueno que es 15,99 o sea está fenomenal y es que lo chiquito de Jacquemus cuesta 425 euros así que yo creo que el ahorro es considerable por un bolso que es bastante similar si os gusta ese espíritu de mini bolso pequeñito y nada hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado muchísimo yo la verdad que me apetecía un montón grabar este vídeo volver a traer clones al canal y bueno si os apetece que traiga más vídeos de clones próximamente al canal que no se os olvide dejarme un like para que yo vea que os interese y también dejadme en comentarios cuál ha sido el clon que más os ha gustado si os compraríais alguno o incluso si tenéis alguno porque al final a veces tenemos en nuestro armario clones casi sin saberlo y por supuesto os recuerdo que por mi cuenta de Instagram vais a tener más clones que os voy a traer por allí en stories los dejaré luego en destacados por si el vídeo no lo veis justo el mismo día que lo subo y también os recuerdo que si os interesa alguno todos los links de todos los clones os los voy a dejar en mi perfil de people y nada dicho todo esto nos vemos en el próximo vídeo ¡Mua!